Me pongo feliz que era muy pequeña, me pongo feliz ¿Qué dice aquí? Ocho meses Ocho meses Tres meses Cuatro meses Cinco meses Seis meses Diez meses Un mes Un año Dos años Tres años Cuatro años Cinco Jardín Con mis amigas Estoy feliz Estoy feliz Con mis primos Con mis compañeros en la escuelita Con mis compañeros Cuando me enfermé Coméntame Y ahora que estoy grande Quiero que estoy grande Gracias 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 Gracias